CLN Latino, Canal 63. Buenas noches amigos, gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, él dice amar a su pareja no por lo que dice la política ni la religión, sino por lo que dicta el corazón. La circunstancia es que son dos hombres, una pareja homosexual. Juan es indocumentado, aún así se ha unido a la lucha de miles de parejas del mismo sexo y en la misma situación buscan una reforma inmigratoria con igualdad de derechos de los matrimonios entre un hombre y una mujer. Su lucha ha sido documentada por un cineasta estadounidense con el alma latina y le damos la bienvenida a Jens Eric Gould, periodista y creador de Bravery Tapes. Gracias por estar aquí. Y también a Juan Rivera. Juan participa en el documental Bravery Tapes. Y muchas gracias por estar aquí porque yo sé que, bueno, tiene que ser uno valiente, aparte que su situación migratoria no está segura. Así es. Cuéntenos, ¿por qué sale usted de la sombra? Es como salir del clóset también. Nosotros, yo digo que es salir dos veces del clóset. Sales del clóset de ser gay ante el mundo y sales del clóset también de ser indocumentado. Sales de las sombras dos veces. Esa es un poquito la razón. La lucha tanto por inmigración como por los derechos gays. ¿Y cómo piensan ustedes convencer a los políticos ultraconservadores que aseguran que matarían cualquier reforma inmigratoria si se incluye otorgarle derechos a las parejas homosexuales? Es cuestión de mostrar al mundo lo que realmente es una pareja gay. La pareja gay, exactamente igual que una pareja heterosexual, está basada en amor, nada más. No en sexo, religión y ese tipo de cosas. A los políticos de la religión dicen que el matrimonio del mismo sexo va a destruir al matrimonio heterosexual. Pero nosotros llevamos cinco años casados. Que hasta ahorita nosotros sepamos, no se ha divorciado nadie por culpa de nosotros. El matrimonio sigue siendo igual y nosotros seguimos casados. Y la gente que se quiere divorciar es por otras razones, no exactamente porque nosotros nos hayamos casado. Claro. Y estamos viendo incluso ahora mismo cortesía de imágenes, ¿no? De Bravery Tapes. Jens, veamos aquí las entrevistas. Aquí está su pareja, ¿no? Juan. Él es Eric. ¿Él es nacido aquí? Él es nacido en Ciudad de México de madre americana y su mamá lo registró como americano, nacido en otro país. Ya. ¿Y usted es nacido en qué parte de México? Yo nací en Salvatierra, Guanajuato, México. Muy bien. Y Jens, nacido en Estados Unidos, pero con alma latina. Sí, corazón latino. Y tengo entendido que, bueno, incluso ha trabajado usted en Venezuela. Venezuela, México y varios países de América Latina. Claro. Cubriendo a Hugo Chávez en Venezuela, tres años como periodista. Así es. Bueno, ¿por qué le interesa tanto? Y también hablemos de la situación legal. Porque estamos hablando del DOMA, ¿no? Porque a nivel federal, las parejas heterosexuales, privilegios que pueden sacar residencia para su pareja que no sea del país. Pero como aquí tenemos una situación diferente, es una pareja del mismo sexo y no se permite a nivel federal. Pues yo lo que hago es que busco historias de valentía. Historias de valentía ligadas con los asuntos políticos y sociales más importantes. Y yo en Juan y Eric vi algo muy increíble a mi modo de ver las cosas. Porque, como dice Juan, no es un asunto, son dos a la vez. Y son los dos, posiblemente los dos más importantes del año a nivel social y político. Entonces, lo que vi en Juan es que está haciendo algo muy valiente al salir públicamente a hablar de lo que está pasando y lo que quiere. Pero sé que es un tema tan controversial. Le tengo que hacer la pregunta, Juan. Su familia, ¿qué dicen? Mi familia a este punto ya me aceptan. Creo que el verme casado y feliz, que es lo que realmente tu familia quiere, me ha traído también la aceptación por parte de mi familia. Y hablemos de, usted habla del matrimonio y que se casaron. Y la gente ha de pensar, pero ¿cómo si no es permitido? Lo que pasó fue que en California, amigos, sí se permitió en un tiempo, en el 2008, ¿correcto? Pero luego se cambió la ley. Entablaron demandas en contra, apelando a la decisión. Y ahora está todo en las manos de la Corte Suprema del país. Y bueno, Juan, de acuerdo a un estudio del Instituto Williams de UCLA, hay 28,500 parejas binacionales del mismo sexo que no pueden acceder a los privilegios de inmigración que se le otorgan a las parejas heterosexuales. Que al ser uno de ellos ciudadano tiene derecho de reclamar, como decíamos, a su cónyuge legalmente ante inmigración. ¿Usted cree que esto es discriminación? Claro que sí, claro que lo es. Entonces, DOMA es una legislación discriminatoria y un poco irónica. DOMA fue firmada por Bill Clinton. Y lo irónico es que ahorita una de las que más apoyan y están en contra de DOMA es su propia esposa, Hillary Clinton, la cual está a favor del matrimonio del mismo sexo. DOMA dice que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Y discrimina contra las parejas del mismo sexo. Porque no nos da la protección, las mismas protecciones de la ley que le da a los heterosexuales. Pero expliquemos bien lo que es eso, ¿no? Porque Jens, o sea, incluso parte del documental habla de cómo... Escuché la entrevista con su pareja que decía, yo pago impuestos. ¿Y por qué no me dan los mismos derechos? Hablemos de eso. Pues sí, hacen, pues Juan trabaja, paga impuestos. ¿Cuántos años tienes aquí? Tengo casi 20 años aquí. Tengo casi 20 años aquí. Tienen una casa, pues, bien bonita y todo, o sea, construyeron su propia casa. O sea, está viviendo como un americano. Pero le da miedo salir a la calle y hablar con la gente de su situación. Con razón, porque, pues, es un tema muy controversial. Además, debo decir que también discrimina, en mi opinión, contra ciudadanos americanos. Porque hay muchos ciudadanos americanos, gays, que viven en el extranjero porque tienen parejas que son extranjeros y no pueden traerlos a Estados Unidos. Si fueran parejas heterosexuales, podrían fácilmente traerlos, pero no pueden. Entonces, están viviendo afuera y yo creo que eso es discriminación también. O sea, Jens, una pregunta aquí porque veamos que usted como periodista a nivel internacional, ¿no? En México, en la capital, ¿se permite? El matrimonio, ¿no? De las mismas parejas. A veces no piensa usted, ¿me regreso a México? Mejor me voy a vivir a México. Es la situación. O sea, él, Eric y yo tenemos formadas una base aquí. Aquí somos gente que ha luchado, ha trabajado y hemos tenido ese éxito. Aquí tenemos nuestra base. Y sería muy difícil volver a México y empezar, empezar de nuevo otra vez. Algo que aquí ya tenemos. Mucha gente dice eso. O, este, Ciudad de México. Pero el caso, por decir, el caso mío es que yo en México no la pasé muy bien por ser gay. Y realmente no quiero regresar. Uno de mis mayores, por estar aquí, es haber huido de eso. No quiero regresar a eso. ¿Qué pasó? Era muy chico y la gente pensaba diferente. No sé ahora, pero el que te veías como gay realmente no era bien aceptado. Entonces, este, o sea, sufrí mucho, 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 mucho. Tengo entendido, Juan, de que incluso en una ocasión casi pierde usted la vida. Yo sé que es difícil, pero cuéntenos. Cuando tú eres niño, mucha gente piensa que tú te haces gay. Y no es cierto. Poco a poco empiezas a descubrir que la gente te empieza a rechazar por tu manera de ser y actuar. ¿Me entiendes? Y quiero que sepa que aquí en mi show en Sin Límites, llorar es ser valiente, ¿eh? Es fuerza. Gracias, gracias. Es fuerza. Buenas tardes, no para vos. No, 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 pero por favor. Porque los sentimientos son puros, ¿no? Entonces, la gente te empieza a rechazar. Y yo no creo que, bueno, al menos a mí me pasaba que yo no quería ser. Y yo no me explicaba por qué la gente no me quería. Y tengo entendido, yo sé, a través de las entrevistas con Jens, que es difícil no escuchar de que en una ocasión intentaron matarlo solo porque usted es gay. Justamente por eso considero que Juan es alguien muy valiente, porque sigue luchando a pesar de todo eso. Bueno, el motivo de estar aquí, de luchar, es porque las nuevas generaciones o la gente más joven no pasen cosas como yo. Sí. Pero dígame una cosa, ¿qué le dice usted a esta situación? Porque la reforma, dicen que no va a pasar si van a incluir, Marco Rubio, ¿no? El senador cubano americano dice que van a matar el bien. Así es. La reforma, si hacen algo para incluir los derechos de las parejas del mismo sexo. Sí, es una lucha difícil, pero... ¿Qué le diría usted ahorita al senador Rubio, pero también a los demás, a las personas que están en contra totalmente? Así como él dice, nosotros a la hora de que nos descuentan los impuestos, no te preguntan. Tú eres gay, entonces te voy a descontar menos o más. Es por igual. Es por igual. Queremos tener solamente los mismos derechos que las parejas heterosexuales tienen. Hay más de mil legislaciones, más de mil leyes federales que una pareja gay no goza, que una pareja heterosexual sí tiene. Entonces queremos ser tratados igual. Si somos tratados igual pagando impuestos, queremos ser tratados igual como todos los demás. Jens, como periodista, obviamente usted ha entrevistado a tantas personas sobre el tema. ¿Qué tan... o sea, vemos bastantes casos también a nivel local C de parejas del mismo sexo en Los Ángeles, más que en otras ciudades? Pues yo no sé si en más que otras ciudades, no tengo los datos, pero como una de las ciudades más grandes del país, pues sí. Y también hay una población gay muy importante. También hay una población latina muy importante, entonces ves muchos casos de parejas gays que son latinos. Entonces aquí se vive mucho. Se le ha puesto como periodista. Obviamente usted ha cubierto bastante de estas marchas y manifestaciones, pero igual sigue la resistencia a una reforma. Pero ahora que también se le está pidiendo estos derechos, como periodista, ¿usted cómo ve el panorama? Si en realidad se pueda hacer algo este año a través de... o sea, para lo de una reforma. Yo creo que por parte de la sociedad es más probable que nunca, porque además hay encuestas que dicen que hay más y más apoyo para eso. Sí. Este, ahora políticamente vamos a ver, posiblemente el lunes, y si no este lunes que viene, la semana después vamos a tener la decisión de la Corte Suprema. Y, pues, de ahí vemos todo. Luego viene lo que está haciendo el Senado con la reforma migratoria. Sí, y luego la Cámara, es un largo. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero no me quiero ir sin que usted comparte con nosotros ese mensajito para su papá, porque lleva muchos años separado de su papá, porque no puede visitarlo por su situación migratoria. Si alguien me preguntó que era lo difícil como gay y como indocumentado, que si mis amigos indocumentados sufrían lo mismo que yo, le digo, es exacto lo mismo, lo mismo, es el mismo sentimiento. ¿Qué le dice su papá para el Día del Padre? Que lo amo, que me gustaría abrazarlo por última vez. Tiene 89 años su papá, en Guanajuato. Gracias, Juan. Muy valiente. Yo sé que lo va a hacer. Lo va a ver. Muchas gracias por estar aquí, ok, valiente. Amigos, para que ustedes vean que, bueno, quiero que todos comparten, ¿no?, sus mensajes para el Día del Padre. Aunque no estén aquí, por lo menos a través de las redes sociales, la televisión, ¿verdad? Jens Eric Gold, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias por estar aquí y compartir su historia. Por favor, recuerde, lo estamos esperando, su opinión a través de Facebook y Twitter. Y al volver también les tenemos otra sorpresita más adelante, pero aquí está la pregunta en la página de Facebook Sin Límites. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias.